Estamos bien y de buenas, muy bien, los que están enojados son otros, pero no es la mayoría del pueblo de México, la mayoría del pueblo de México está contenta, feliz, 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 acaban de hacer una encuesta, creo que de 140, 150 países, y México está como en el lugar 20, 25, en felicidad, y la gente bien, porque está bastante bien la economía, sobre todo la economía popular, y el bienestar. Los que están inconformes y además tienen todo su derecho a enojarse, pues son nuestros adversarios, los conservadores deshonestos, ahora nos podemos sentir mejor todos, 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 todos los mexicanos, estemos o no, de acuerdo, yo creo que es muy satisfactorio para nuestra alma, para nuestro espíritu, el saber que hemos avanzado en reducir la pobreza y la desigualdad, que hay más humanismo. Gracias. Gracias. Gracias.